¿En qué se traduce ese retroceso concretamente? En el incremento de las problemáticas concretas que viven las mujeres. Eso sumado a su vez con un asedio económico profundo, con una crisis económica estructural y con un gobierno que no controla. O sea, que no controla esa crisis que no ha tenido hasta ahora la suficiente capacidad para controlarla, ni tampoco la voluntad política de priorizar en determinados temas que son especialmente sensibles justamente para aquellas, en este caso, para ese pueblo mujer que sigue siendo quien da la cara, quien enfrenta los procesos revolucionarios desde lo concreto. ¿Qué aspectos? Aspectos incluso de honor que tienen que ver con la vida de las mujeres. Cuando digo de honor me refiero a aspectos que están hablando de la vida humana, pero que en este caso hablamos concretamente de la vida de muchísimas mujeres. En el país ha habido un incremento abrumador de la mortalidad materna. En este momento podríamos considerar que es una situación de emergencia nacional, aunque no se le ha dado ese carácter visible de la situación de emergencia y por ende las acciones en consecuencia. Estamos hablando de que casi cinco mujeres mueren diariamente en nuestro país por el problema de la atención durante el parto y el puerperio, especialmente en los centros públicos de salud, porque más del 80% de los partos de nuestro país se atienden en los centros públicos de salud. Entonces estamos diciendo que no es un problema de acceso a los centros de salud, sino que el problema ocurre allí, ocurre en el ruleteo, ocurre en la violencia obstétrica, en la atención, ocurre con el personal que atiende. Entonces eso traduce dos cosas. Traduce que no hay justicia de género, ¿verdad? En cualquier otro lugar del mundo, o sea, frente a cada mujer de esas que muere, habría por lo menos una averiguación de ese personal médico que estuvo implicado. Y por otro lado no hay políticas que pongan el foco allí, allí donde está ocurriendo el problema. Porque efectivamente hay acciones muy positivas, o sea, el programa nacional de las dudas es un programa hermosísimo. Lo que tenemos que preguntarnos es si ese es un programa de actuación complementaria o si ese programa realmente da en el foco de la problemática. Entonces tenemos, insisto, y solo poniendo el ejemplo de mortalidad moderna, tenemos un problema de foco en la definición y en la actuación con relación a las políticas públicas. Otro elemento clave tiene que ver con el impacto en la vida de las mujeres. O sea, seguimos viviendo en una sociedad patriarcal donde prácticamente toda la carga de los trabajos no remunerados recae sobre las mujeres frente a unas situaciones económicas tan adversas, ¿verdad? Quienes terminan asumiendo ya no solo dobles y triples jornadas asociadas a lo que culturalmente se le adjudica, que ya la mujer ocupa el espacio público, trabaja, la mujer además milita activamente en sus espacios sociales, en la comunidad, en el consejo comunal, en la comuna, sino que además también ocurre que la mujer tiene que ocupar grandes cantidades importantes de tiempo en la solución de los aspectos básicos de la vida, dado que se han deteriorado significativamente la posibilidad de acceso a los servicios básicos, a las necesidades básicas de la vida que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con la movilización y el transporte, que tenemos crisis profundas de movilización y transporte, que tienen que ver con el acceso a los artículos de uso personal femenino, que de eso nadie habla, pero que tienen un impacto profundo en la vida de la mujer, asociados a la menstruación, asociados a la higiene vaginal, asociados a los aspectos que tienen que ver con los cuidados de la sexualidad y de la vida reproductiva, que tienen que ver de manera muy grave con el acceso a los métodos anticonceptivos, o sea, todo este impacto económico ha incidido en que haya una crisis de acceso a los métodos anticonceptivos en el país, y que no solo no hay, sino que son significativamente muy costosos. Ello incide en problemas de descontrol de las infecciones de transmisión sexual, en problemas que tienen que ver con el embarazo y el incremento del embarazo adolescente, que ya de por sí es una problemática bastante grave en el país, ¿verdad? Y en problemas asociados al asunto de una legislación no acorde a las reales necesidades de las mujeres, o sea, por ejemplo, el tema de la interrupción libre y voluntaria del embarazo, que sigue siendo un tema no abordado por la revolución, incluso invisibilizado, y que incide directamente en que especialmente las mujeres pobres que atraviesan severos problemas de acceso a aspectos que tienen que ver con su salud sexual y su salud reproductiva, tampoco tienen oportunidad en el marco de un espacio público de atención de atender de alguna manera la interrupción voluntaria de un embarazo cuando se requiere en un momento determinado. Entonces, así como eso, hay un conjunto, digamos, de aspectos que han incidido en un deterioro significativo en la calidad de vida de las mujeres, y eso no se está mirando de manera diferenciada. Es decir, por ejemplo, bueno, y un aspecto además particularmente importante, el asunto de la participación política. Nosotras tenemos años demandando, o sea, incluso el país ha retrocedido en ese aspecto, años demandando el asunto de la paridad con la alternabilidad, en lo que implica los cargos de representación y de elección. Es decir, que las mujeres tengamos las mismas oportunidades políticas, que hayan medidas positivas, medidas de acción positiva por parte del Estado para garantizar que la mujer acceda a los cargos de representación en condiciones de igualdad. Porque sigue premiando una cultura machista y patriarcal donde la mayoría de las que militan, la mayoría de las que participan socialmente son mujeres, pero no necesariamente son las que están luego en los cargos de decisión ni en los cargos de representación. ¿Por qué? Porque sigue prevaleciendo la cultura de la representación masculina, y eso hay que transformarlo culturalmente, pero también hay que incidir jurídicamente para que esas transformaciones culturales avancen más rápido, que son lo que se conocen como las medidas de discriminación positiva. Entonces, allí, por ejemplo, es otro reto en términos legislativos que aún tenemos como país. O sea, se habla de ese pueblo mujer, de la participación de la mujer, sin embargo, si te pones a ver, menos del 17% de las alcaldías están en manos de mujeres, menos del 7% de las gobernaciones están en manos de mujeres, ni hablar de las diputadas y diputados. O sea, tenemos un problema que en lo concreto se expresa como que la mayoría de las mujeres participan, pero las mujeres no están en las instancias de decisión. Gracias.